Continuamos en señal informativa, vamos a la línea telefónica, ya está en la misma David Gómez Álvarez con su colaboración de esta semana. David, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sonia, buenos días a ti y al auditorio de Radio Universidad y Canal 44. Pues esta semana para hablar de la obediencia ciega, que fue la expresión que utilizó el presidente López Obrador para exigir y esperar de sus colaboradores un mayor compromiso del que había mostrado en ese momento en referencia a Jaime Cana en las gracias, que había renunciado al instituto para revolverle al pueblo lo robado. Cuando Hannah Arendt, la filósofa judía, describió a Adolf Eichmann, el nazi que participó en el exterminio final judío, como un simple burócrata, se produjo una controversia sobre el significado precisamente de la lealtad y la obediencia, que me parece que sigue resonando hasta nuestros días y que es todavía vigente. Sin embargo, lo que la autora, famosa por su autoría de los orígenes del totalitarismo, escribió acerca de uno de los responsables de este genocidio, fue que no tenía una ideología nacional, racional y coherente, sino simplemente una noción de participar en algo histórico y grandioso. Y es que ella decía que Eichmann simplemente obedecía órdenes. La pregunta entonces es hasta dónde es válido cumplir órdenes superiores y hasta dónde un colaborador, un subordinador subordinado debe actuar propio. ¿Cuál es el límite a la obediencia ciega? ¿La lealtad al líder o a la institución o a la ley o al Estado? Es común que en política se confunda lealtad con complicidad. En el gobierno la lealtad debe ser institucional, no incondicional. La lealtad, como la libertad, tiene límites y la exigencia, sobre todo a los subordinados, puede rebasar límites éticos y legales en pos de lograr un propósito superior, como es el de la cuarta transformación. Para muchos gobernantes, y ya lo decía Maquiavelo, el fin justifica los medios, y por tanto, brincarse una ley para alcanzar una meta suele pasarse por alto. Y en ese sentido, lo que vimos con la carta de renuncia de Jaime Carmen Asgracia, pues fue, digamos, el rechazo a ser partícipe de ciertos actos que en su consideración eran ilegales, y donde él además encontró condiciones que no le parecían acordes a un constitucionalista, y prefirió simplemente renunciar. La respuesta del presidente no fue que se investigaría, que habría que, digamos, depurar esas condiciones, sino más bien fue una suerte de desacreditación por falta de compromiso de Jaime Cardenas Gracias hacia la cuarta transformación. Más allá de este episodio, lo que me parece que revela es una complicidad, una suerte de mensaje muy peligroso, donde los leales están ganando sobre los, entre comillas, desreales, que son aquellos que pueden criticar, que pueden ofrecer una visión alternativa, que podrían incluso cuestionar las decisiones del líder, y que están perdiendo la batalla al interior de ese y de otros gobiernos. Porque lo que también estamos viendo en otros gobiernos, en otros espacios de poder, es el cierre de filas, donde los más radicales, los más fanáticos, los que no se atreven a cuestionar al líder, pierden la batalla porque quien la gana es el que es más papista que el papa. Y en ese sentido, la lealtad es una virtud cuando es hacia la democracia, pero la lealtad per se, por sí misma, no es una virtud democrática porque se vuelve algo que puede, digamos, devenir en chantaje, en complicidad, en negligencia. Y eso es muy peligroso para cualquier gobierno, porque eso los ha vuelto intolerantes a la crítica, los, no sólo hacia la crítica externa de la opinión pública, del periodismo, de la sociedad civil, sino interna. Ningún colaborador, entonces, ya se atreve a contradecir al jefe, no se atreve a, digamos, cuestionar sus decisiones, no se atreve a plantear otros datos, no se atreve a plantear los datos o la información, digamos, que pueda permitir tomar mejores decisiones más informadas sobre bases empíricas, sino más bien se generan dinámicas de adulación, de complicidad, de a ver quién es el que mejor le cae al jefe para ser, digamos, el beneficiario de sus decisiones. Y eso hace de los gobiernos, pues, instituciones deficientes, cómplices, que no están gobernando para todos, sino para un solo grupo. Hasta aquí mi comentario, Sonia. Muchas gracias, David. Buen día. Al contrario, Sonia, buenos días. Gracias a ti, doctor. Muchas gracias.